base de datos accedemos al curso y vamos a la actividad de base de datos en este ejemplo necesitaremos tener una cuenta de twitter para poder hacerlo como observamos aparece la base de datos con los registros que tiene dentro y sus características podemos seleccionar el modo en el que queremos ver la base de datos o para quien son visibles en ver uno por uno veremos los elementos que contiene la base de datos si vamos a añadir entrada podremos registrar un nuevo elemento en la base de datos solo tenemos que rellenar los campos que nos vayan solicitando en este caso la cuenta de twitter un breve comentario y la url de twitter cuando lo tengamos listo hacemos clic en guardar y ver entonces se mostrará el nuevo elemento guardado en la base de datos en la base de datos y en la base de datos